Testimonios de la Ley de la Atracción con Carlos Grosso ¿Quieres motivarte más? ¿Quieres escuchar a otras personas cómo han logrado alcanzar sus sueños? ¡Bienvenidos! Atraigo todo lo que quiero, este mundo voy a recorrer El universo y yo somos amigos, nadie me va a detener Hola, soy Carlos Grosso y los saludo desde Bogotá, Colombia Hoy quiero compartirles los testimonios de la empresaria colombiana Irene Melo Quien, mediante la Ley de la Atracción, ha logrado cumplir muchas metas en su vida Una mujer ejemplar, veamos Ella es Irene Melo, una cundinamarquesa con carácter y perseverancia Que luego de sortear las dificultades que la vida le trajo empedregándole el camino Logró con paciencia sacar una marca y una empresa adelante Hoy los productos de Irene Melo se venden en varias ciudades del mundo Ha cumplido muchas de sus metas, con enfoque y trabajo Hoy, rodeada de personas a quien califica como ángeles Irene Melo comparte sus testimonios sobre la Ley de la Atracción en su vida Bueno, lo primero que yo he soñado en la vida es ser feliz No cosa material, sino ser feliz Y lo logré después de tantas lágrimas que tuve que tener en mi vida Me di cuenta que vale la pena mejor ser feliz Tuve la oportunidad de viajar a mesitas del colegio en un Renault 4 que tenía Y me quedé en una piscina, Europa se llama la piscina allá Y el señor me vio, nunca me conoció y me dijo, le vendo un pedazo de tierra Y yo siempre que soy amante de la naturaleza, él me vendió la finca Duré con ella 37 años, donde viví la juventud, la niñez de mis hijas Donde una sopa de arroz nos hacía felices Una navidad compartida con todos los campesinos Fue la mejor experiencia que he vivido y la viví allá en mesitas del colegio Siempre quise ir a Dubái Porque tengo historia de empoderamiento, del cambio que los líderes que manejan este país son Y volver uno, este desierto, volverlo turístico como lo tienen ahoritica Para mí eso fue una herramienta de empoderamiento inalcanzable Inalcanzable, que no creí nunca que llegara a estar allá Y tuve la oportunidad de ir a cumplir años allá y montar en camello Dándolo por hecho O sea, yo no planeo nada, nada, nada en mi vida es planeado Sino organizado unos meses antes Y le pido a la vida y le pido a Dios que el recurso económico me llegue Y me llegue en abundancia para poderlo hacer Es el resultado de hacer las cosas bien Es el premio que yo recibo a mi lealtad conmigo misma Antes de despedirme quiero recomendarles el libro El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale Un libro que básicamente enseña a que el pensamiento positivo debería ser la herramienta del ser humano Pensar en positivo atrae cosas positivas pese a la adversidad Norman Vincent Peale Recuérdenlo Soy Carlos Grosso, me despido Y espero encontrarlos en otro video Sobre testimonios de la ley de la atracción Hasta pronto Aunque la vida sea dura y los sueños tarden en llegar Aquí sigo trabajando porque vine solo a ganar Amo a la gente positiva que los sueños pueden superar En mi proyecto de vida con alegría lo voy a lograr Atraigo todo lo que quiero Este mundo voy a recorrer El universo y yo somos amigos Nadie me va a detener Atraigo todo lo que quiero Este mundo voy a recorrer El universo y yo somos amigos Nadie me va a detener La 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 CC por Antarctica Films Argentina